Los goles han sido la mejor presentación del Zapriza en la Liga CONCACAF. Los morados en 13 partidos de este torneo suman 28 anotaciones. En promedio marcan cada 41 minutos. En los últimos tres juegos por CONCACAF, los tibaseños convirtieron 11 goles. Estamos muy contentos. Esto nos ayuda a agarrar confianza para lo que viene, a seguir trabajando fuerte. Tenemos que seguir igual, mejorar día a día. Y la verdad es que con la llegada de Kendall, agarramos mucha confianza. El deportivo Zapriza también mejoró en zona defensiva, permitiendo un gol en los últimos 270 minutos de este torneo internacional. Queremos levantar un título y queremos volver a sentir eso. Yo tengo esa hambre también de volver a ganar algo, porque hace tiempo no gano ni la Copa de Pambón, como decimos. Entonces tengo esa espina, tengo esas ganas de ganar. Zapriza fue campeón de la Liga CONCACAF en el 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!